hair y en mil personas 0 11 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros no tratamos, no tratamos, que vamos, como nos hacemos en el camino y se han nacido en la pandilla. El espíritu es como una canción, que no es nada, no está pensando en el camino. Pero ellos están sin pieza, no están juntos o no están juntos o no están juntos. Nosotros no estamos haciendo acordeón, y nosotros hemos intentado la canción. Hay que jugar con la guitarra. No sé si lo hago con la guitarra. No sé si lo hago la guitarra, sino si lo hago con la guitarra, sino si lo hago con la guitarra. Pero si, lo hago con la guitarra. No puedo hacer nada. No, 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 no. En este caso, hay que tener que ser el futuro de la comunidad. En el mundo de la gente a los que vivimos en el país, no tenemos ninguna parte de las personas que vivimos en la ciudad. Tenemos otras personas que vivimos en el sector secundario. En el grupo de las personas vivimos con la comunidad. Y nosotros queríamos que nos podamos que los mirlos, y ahora hemos visto en la palabra de Simeri, donde nos ayudamos, y en el pueblo, a nosotros nos ayudamos a noche los estos. Y nosotros nos ayudamos a ir a entender, no hay nada que nos ayudemos, lo que tenemos que ayudar. Lo que ellos no nos ayudan a que estirar ahora, y después en realidad. Hay un cortecito que hacía para... Ahora, vamos a ver en el 73. Ahora, vamos a ver en el 74. 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 Allá, vamos a ver en el 74. Ahora, vamos a ver en el 74. ¿Por qué? Ahora, vamos a ver en el 74. Jorge, vamos a ver en el 74. Ahora, vamos a ver en el 74. Ahora, vamos a ver en el 74. Ahora, vamos a ver en el 73. Ahora, vamos a ver en el 74. No te preocupes, no te preocupes. Programa, ahora antaroite, a Kimo Shiretake, a Monsavaka, a Menavaka, a Heitamanaha, a Irodake, a Jamaica, o Ihatapake, a Rolirointi, Kengi, Zarenzi. Cantirovirako Ciriñanegi, Oralitura. Yattiribe etantari maniti. Iriinti komitsari, oseki ikomitsatari piratspe, a Parunikittaiteri, isimo ishtuvamo takero, a Parunikitsinane, heri otomipe o wangkoki. Ari ikan tapakero, nakabe asyaninka, no nyakem pi, pivashirevaita, a Isati, pivashinonkata, tekatsipo ya, namakemi maniro. Ipapakero, otomipe eiro, pitashakantari itzi, in poehi, isampititaro. Hawka, pihime, akana kere tsinane, ihati, ibiriati tivi, yamahiri pankotsuki. Ari, isai kere mawakashiri. Ari, opabakere piarenzi, yaeitawakero, irawakero konak, konak, konak. Ari, ikanakero, shintzine, aeita, opitari, opitari, pashine, irawakati, ishingi tanaka, ikantitaro. Tsunane, shabitake, no hataheita, no wangkoki, no maapahe. Ari, no kiwan temi, pashineki, kita iteri. Ari, ikananakiri, antamishike, irawakati, imaapahe, antaruete, inchamenta. Okitaita, manahe, ikinkishiriake, ikanti, no hatahe, no komitzate, samani, no yari, abisake, apite, kashiri, ikanti, maniti. No kiwan ta, hanterota, tsunane, impoehi, no yaro, aesati, otomipee, yareeta, paka, maniti, sheteni, o wangkoki, tsunane, Ari, ipapahe, ikananakiri, aesati, wakari, okotu, tsunane, impoehi, o wakakari, otomipee, opitari, piarin, tsunaniti, Ari, ikonkanakero, ikantitaro, maniti, tsunane, Ari, no maiyeri, piwankoki, nabaventa, koja, amita, ima, heita, nake, maroni, otomipee, iron, yanke, tsunini, yatsukakero, tsunane, iwakaro, ikanita, otomipee, inyako, ventakero, iriniro, Ari, ikanita, waka, iwaitakaro, inna, tsamme, ataite, otawan, toki, pankotsu, ino, 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 aka, imi, maijari, ikeman, chari, atiri, Ari, ikanita, heita, kero, li, ikahima, ke, shin, zini, pamitakotena, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!